esta es una de las ingleteadoras que usamos en nuestro taller y le hice una cajita de melamina y ahí le puse una regla con algún retazo de aluminio y un metro que no me servía entonces con esa abrazadera ya con esa prensa manual aprieto ese tope y ahí es mi medidor es un consejo que te doy para que tú puedas hacerte también tu regla medidora de la ingleteadora es muy importante usar los lentes y muy importante usar también los audífonos para poder tener cuidado de la vista y tener cuidado del oído aquí es algo muy importante por favor tomar en cuenta agarrar bien el aluminio con la mano derecha y bajar la ingleteadora con la mano izquierda no hacer de esta manera hacer el corte sin agarrar aluminio no es muy peligroso trabajar así debes agarrar si o si el aluminio y hacer así como ven por favor eso es muy importante y bajar despacio bajar muy despacio la sierra hacer funcionar en la parte de arriba y bajarla funcionando muy despacio no bajar lo veloz no bajarlo muy rápido y así agarrar bien agarrar firme el aluminio y bajar despacio hacer funcionar arriba y bajar muy despacio y conforme se va cortando se va bajando bueno